Hay uno ahí, ojo, hay uno que tiene ahí. Bien, viene ese gas, bien puesto. Están acá los giles. ¡No! ¡Lo mataste a Grayfox! ¡Mata... ¡Mataste a Grayfox! ¡Lo he visto! ¡Yo saqué script chat! ¡Lo saqué script chat! ¡Lo he grabado! ¡Lo he visto grabado! ¡Lo mataste a Grayfox! ¡Traénos el cadáver de Grayfox! Voy a meterle el nuevo, weón. ¡Ahí está Grayfox! ¿Ese es Grayfox? El Grayfox nos ha metido un virus por matarnos. Ahí está, ahí está. ¿Ese es Grayfox? No sé, no sé. ¿Es Grayfox? El virus de la pacha, mamá. No sé. A ver, Serjate. No, Gray. Pero no tenía un mortero adentro, así que no debes a Grayfox. Escríbanse por ahí, por el chat local. Where is where... Grayfox. Ponerle, stop playing with Grayfox. Toma. Curamos una entrada cada uno, Chori. Iron, traete, traete mamons y explotá el edificio donde estamos, por favor. Será que ahí viene uno, eh. Pero nada, cuidado. No nos vamos en... en la base. Mira adentro, mira adentro. Toma a la concha de tu madre. Siguen intentando, siguen intentando. Mate a dos, ya. Bien, bien. Vale, voy a buscar balas, eh, ojo. Está sangrando, está sangrando. ¿Tenés venda? Trajo un botiquín este boludo, vení. Y te culo rápido. Tiró en granadas, eh, ojo. Gas, gas, ojo. Pegate acá, pegate acá, pegate acá. No, la... me dio... ¿Dónde están estos cinco de puta? Ah, me mataron. Duramos bastante ahí. Regrupémonos y vamos a tirarles la estructura abajo. ¿Quién está? ¿Vikingo? Andá a la base al lado, busca unas Mammon y venite, boludo. Está a la base de Greifox, boludo. La estamos destruyendo. Greifox es coli y está con el 7 HP. ¿Cómo sabis tamacati, hijo de puta? Sí, Greifox. Sí, sí, es verdad, verdad. Armo... Es coli. Es coli, es coli. Agárralo, agárralo, agárralo. Ponte en el que? No lo acerques a la base. Chicos, vengan acá. Tráiganlo acá, Greyfox. Tráiganlo, vení Fake Wind. Revivanlo. Revivenlo, revivenlo Muévanse, muévanse Correte, Carl Muévanse, muévanse, muévanse Está listo Te vemos en el infierno de EFox Bien chicos, ¿dónde están Tarkus? Si necesito alguien más con Tarkus, Johan, pasate al otro lado Tarkus, atento bien al norte, ¿eh? Estoy sin B-Max Bien, cayó una estructura primero Girame, dame ángulo Eso, eso, un poquito más Vámonos, nos fuimos Ojo con el agua No nos ves de noche No disparen el FMG No disparen el FMG que los ve, chicos Vamos, muévanlos, para atrás, marcha atrás No disparen, no disparen Lorenzo, escuchame, avanzamos A la estructura y la vamos a romper, ¿sí? Disparo y te vas marcha atrás, ¿sí? Urgente Dale Dale Cayó, bien 100% Bien, avancemos, Lorenzo Nos quedan 9 tiros, quiero que venga la otra, ¿sí? ¿Tiro, merengue? Sí, tiramos, tiramos Seguí, ¿eh? Ráfagas cortas, ráfagas cortas, manténelo Me quedé sin munición, vamos a buscar más Se está subiendo, se está subiendo Se está subiendo, se está subiendo Se puso en la Draco Matalo, 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 matalo Tirale, 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 sembrale a Draco Uy, murió, 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 murió Métanse, métanse, métanse Métanse a alguien, métanse a alguien No, amigo, por favor, métanse a alguien, métanse a alguien Arreglen esto, arreglen esto Más pegado el agua, si podés Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto Bien, giramos, giramos, giramos Chicos, con nosotros cubriéndonos, ¿eh? Ahí cayó Ahí está Ahí está la FMG, ¿la ves? Atentos, avanzá, Pepe, que le vamos a disparar, ¿sí? Maté Listo, ahí nomás Listo, lo maté Quédate ahí, quédate ahí, no te muevas, ¿sí? No te muevas de ahí Chau, FM, chau, coso Ayron, están armando una ICG arriba de esa T, ¿lo ves? Tratá de dispararle al tripo, de romperlo, ¿sí? ¿Lo ves? Es urgente, Ayron No, no lo veo Ahí está, ahí está, ahí está el chabón, está el chabón Disparale, disparale No tengo rango Acércate No lo dejes armarlo Está armando, está armando Ahí está No lo dejen armarlo, chicos, ¿sí? No lo dejen armarlo Bien, bien, Pepe, bien, Pepe Vamos Gira, 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 dame ángulo Ahí nomás, esto es perfecto Quieto, quieto ahí, preparado Hacés marcha atrás cualquier cosa, ¿sí? Listo, chicos, lo voy a hacer mierda Atento, Pepe, a nuestra espalda, ¿eh? Dale, Airo Dale, dale Dale, dale Paren con los RPG, chicos, ya lo resolví, ¿eh? Eh, ¿con son? ¿Paqueo? Listo, vámonos para atrás, nos fuimos para atrás ¿Estoy sangrando? Ya, vení, vení Pues es la última que me queda ¡Ja, ja! Llevame, llévame la base Bueno, pues espérate, quieto, quieto, quieto Alguien empieza a sacar balas de 40mm, chicos Alguien tome la iniciativa, hágalo Ahí salgo Claro, llegó Brace Fox, están cayendo mortero No quedan balas de RPG, creo Eso también pidamos Nosotros estamos pegando a la bunker base, ¿sí? Cuatro tiros, me quedan Ok, por eso guardemos la otra 40mm, espérenme que ahí llego ¡Bien! Cayó la bunker base Si cayó la bunker base, nos retiramos Atrás, atrás ¡Uy la concha! No tiran nada más ¿Qué hacen, chicos, por favor? Bueno, es re muy bien, güey Esperen, cubran eso, cubran eso No podemos perder ese cañón, ¿sí? Sí, sí, sí